Antes de empezar el video les quiero decir que se suscriban y que dejen su like, porque si ustedes no se suscriben y no dejan su like, un perrito muere. Miles y miles de perritos mueren diariamente por personas como tú. No me mates por favor. No mates perritos sin defensa. Si das like y te suscribes mañana en la mañana saldrá el sol. Así que ya sabes las consecuencias, ahora empecemos el... Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, pues porque yo estoy súper bien. El día de hoy les traigo la película del payaso It en Free Fire. Dejen un grandioso like y si son nuevos suscríbanse. Esta película está súper bien hecha, tiene acción, drama, tristeza, entre otras cositas. Te deberías de verla completa y compartirla con tus amigos. Bueno chicos, el día de hoy les quiero mostrar al primer ganador de la M4 Evolutiva y a este chico que se llevó este combo de premios que les estoy mostrando en pantalla. Felicidades, estos premios te van a estar llegando próximamente. Así que chicos, recuerden dejar un grandioso like, diviértanse y recuerden sentarse, colocarse audífonos y disfrutar esta gran película. Así que chicos, feliz Halloween y pues los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo. Disfruten la película del payaso It en Free Fire. Hoy es un bonito día para salir a comer tacos de vaca con mi novia. Me voy a bañar y después iré a despertar a mi amorcito y la llevaré de paseo y a comer. Pero primero a lavarme el culito. Estoy escuchando que mi novia está hablando con alguna persona, espero que no me ande engañando, que yo a ella la amo demasiado. Quiero que estés a mi lado, abandona a ese payaso pobre, yo estoy más guapo y soy un payaso millonario. Yo dejaré de vivir con este payaso pobre que vivo y me iré contigo porque tú eres millonario y estás muy hermoso, eres lo que siempre busque y cuando yo me escape contigo él no se va a enterar de nada y va a quedar burlado. Ah, por lo que escucho, está hablando con el payaso millonario, no puedo creerlo, que mi novia me esté viendo la cara de pendejo, si yo la amo demasiado, me duele mi corazoncito. Payasito porque me estás pegando, y mira te diré la verdad yo nada más estaba hablando con mi amigo, y tú te pones a golpearme, ya me caes mal y ya no te quiero. Ya no te creo nada, pero sabes algo yo me voy de esta casa, me iré para la casa de mis papás, y tú quédate con ese con el que me estás viendo la cara. Mira tú puedes hacer lo que tú quieras, yo me acostaré, que ya estoy enojada de verte y me das pena, hasta te has tardado en irte, yo a vos no te quiero ni ver en pintura. Voy muy triste y decepcionado, la verdad en estos tiempos nadie valora un amor real, pero no me importa nada en esta vida, solo quiero llegar a casa de mis papás, aunque esté lloviendo, me iré en un vuelo de un avión. Habla el noticiero de la ciudad de Bermuda, este avión tuvo problemas mecánicos, y se ha estrellado, si tiene algún familiar de viaje, ya no. Ah, que accidente más feo el de ese avión, pero ya me entro, una preocupación, porque mi novio se iba a ir para donde sus papás, espero que esté bien, creo que lo trate mal, soy una mala mujer. Fue un accidente super fuerte, la verdad no creo que hayan sobrevivientes, en este avión, ah, 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 que es lo que veo es el payasito de Bermuda, estás con vida, pero por las quemaduras quedaste super feo, creo que te llevaré al hospital. Por favor no me diga que soy feo, que las quemaduras me dejaron así, necesito que me lleve al hospital, tal vez me puede reconstruir el rostro, tengo un dolor en todo mi cuerpo, espero ser el payasito It, y ser bonito y no deforme. ¿Quién está tocando la puerta? Ah, 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 son policías, buenas noches, ¿qué pasa señores policías? ¿Necesitan algo, porque me vienen a visitar? Buenas noches señora, vengo con una mala noticia, su novio iba en el avión que se estrelló, así que él está en el hospital, y mire así quedó el avión, donde iba su novio. No puede ser, mi novio iba en el avión, quítenselo iré a buscar, que yo a él, lo amo demasiado, por mi culpa fue que pasó todo esto, soy una mala mujer. Creo que allí viene la novia del payaso, buenas noches señora, le quiero decir que ha venido demasiado tarde, su novio ha muerto, y sus últimas palabras fueron estas, yo amo mucho a mi novia, ella es lo mejor que me pasó en mi vida, y después estiro la pata. No puede ser, déjeme pasar, lo quiero ver, yo también lo amo, pero él tuvo la culpa, si él no se hubiera ido, aún estuviera a mi lado, pero ya me da igual, ya se murió, lo único que me queda es, buscar otro chico que me haga feliz. Payaso It, ya se fue la chica, pero le quiero decir la verdad, usted está bien culero, tiene cara fea, y parece perro, con esa lengua de fuera, pero tiene que aceptarse usted así, si usted ama a esa chica, debe de ir a buscarla y decirle. Si soy feo, pero por el momento no quiero saber nada de nadie, además me siento inseguro, y por eso esperaré, y después buscaré a esa chica, ya me voy, gracias por todo doctor. Espero que mi novia me acepte así, ah, ya me vi o me está haciendo corazones, como la amo, ah, no era a mi, es para el payaso millonario, un mes ha pasado y ya me cambio, así son todas las mujeres. Payaso mi amor, al fin puedo estar contigo, la verdad si estás super guapo y me gustas mucho, que es lo que veo es payaso It, si tú ya estás muerto, o eres un fantasma, y estás deforme, mírate la cara, pareces perro con la lengua de fuera, que feo eres, me das miedo. Mi amor, ¿por qué me dices esas cosas, si yo pensé que me ibas a aceptar, yo tuve el accidente en el avión y quede así, sabes que te amo y quiero estar contigo. Payaso It, nunca volveré contigo, mírate das asco, payaso nuevo amor, mándalo a volar que me asusta. Cosa fea, quiero que te, alejes de mi novia, la asustas demasiado, no quiero verte por estos lugares, que si vuelves a venir te golpearé. Yo soy el payaso It, y la vida ha sido injusta conmigo, yo la verdad solo quiero ser feliz, pero toda esta gente se burla de mí, y eso me pone demasiado triste, no sé qué hacer con mi vida, creo que me iré a un parque de diversiones. Ando muy solo, aaah, allí viene la gente, preguntaré si quieren ser mis amigos, hola, quieren jugar conmigo, soy un payaso muy buena onda. Payaso quien va a querer jugar contigo, mírate, das asco, estás bien feo, y me dan ganas de vomitar, vamos chicos, que mi amigo ya se va a casar con su novia. Me siento discriminado por todo mundo, iré a ver qué está pasando en esa fiesta, que es lo que veo, es el nuevo novio de la chica que me mando a volar, payaso desgraciado le eres infiel, ahora ya sé tu secreto, y se lo iré a decir, mal hombre. Ja ja ja, tú mismo lo has dicho, es mi secreto, y así se va a quedar, chicos ataquen, vamos a matarlo, este payaso ya me tiene enojado, así que tu desgraciado ven súbete aquí, así que la verdad tienes que saltar al agua, y que te coman los tiburones, así que nadie sabrá mi oscuro secreto. Ya sé tu oscuro secreto, y no se va a quedar esto así, yo he sufrido y he sido discriminado, y volveré por mi venganza, adiós mundo cruel. Hoy es noche de Halloween, y pues te vas a ir de fiesta, para el parque de diversiones, ahí tienes cuidado, y ahí regresas temprano, sabes que te amo, ya llevamos 10 años juntos. ¿Quién está hablando? Tengo mucho miedo, esto no es normal. Conozco tu secreto, tu sucio, sucio secretito. Conozco tu secreto. Le vamos a preguntar a estos policías donde queda la playa, señor policía donde queda la playa. Fíjese que nos perdimos, y ustedes que hacen aquí policías, deben de cuidar a la gente en la ciudad. Hola buenas noches, playa no hay ahora, solo estará abierto el parque de diversiones, y estamos aquí porque han matado a una persona en esta casa, y nos dijeron que fue un payaso asesino. Ya no aguanto más las ganas de ir a cagar, creo que se me viene saliendo, padre pregúntele al señor si tiene baño, o si puedo ir al monte, siento que se me viene saliendo la caca, siento que me va a explotar una tripa. Hijita linda, yo también ando con ganas de ir al baño, señor disculpe no tiene baños por estos lugares, o puede ir al monte. No tengo baños, mire señorita atrás de un árbol puede ir, solo que su hijita regrese del baño y ustedes se largan de este lugar, ya que aquí pasan cosas muy extrañas, y no quiero que nadie salga herido. Ya no aguantaba más, que rico tenía estos pedos atorados a chingada madre, suenan como una moto, creo que me cayó muy pesada la comida. Bueno ya es hora de irme con mi familia, ya no le le pancha. Hola Vicky, así te dicen tus amigos, Vicky, entonces también debo ser tu amigo. No eres mi amigo, eres feo. ¿Por qué lloras? Siempre se burlan de mí por mi apariencia. Creí que si no veías mi fea cara, tendría la oportunidad de que fueras mi amiga. Se burlan de mí también. ¿En serio? Por esta cosa. Vaya, qué tontería. Solo por eso. Yo podría quitártelo si me lo pides. ¿En serio? Oh, sí, la cuenta de tres. Uno, dos. No puede ser, ese payaso no es humano, es un demonio, hay que irnos de aquí, ha matado a la niña, señor corra, es un demonio el que está aquí, y mató a su hija, no hay nada que hacer, corramos lejos. Tengo muchas ganas de dormir, me dormiré en este lugar, ¿qué es eso que veo? Oye, por favor no me hagas daño, ¿cómo haces para aparecer en sitios diferentes? Por favor, payaso, no me mates. ¡Hola, niños! Ay, qué buena fiesta la que estamos pasando aquí, no los conozco, pero este parque está súper genial. ¡Wow! Como no conocí este parque antes, hubiera venido a divertirme, así que todos moviéndose culitos. Mamis y papis ¿Dónde está mi exnovia? Quiero matarla, quiero venganza ¿Dónde estás maldita? Yo sé que te voy a encontrar No puede ser, escucho gritos por todos lados Espero no me encuentre aquí ¿Cómo le hizo para aparecer en ese lugar? Por favor, señor payaso, no me mate Payaso, por favor, no me mate ¿Cómo hace para teletransportarse? Tengo mucho miedo, por favor Yo no le he hecho daño ¿Cómo le hace? Perdón, señor, no quiero morir Payaso, ya es hora de que te regreses a tu mundo Que le estás haciendo mucho daño a la gente Y te diré que si no te vas por las buenas Te mandaré por las malas Ah, como le hiciste para aparecer en ese lugar Me das miedo, pero acá cargo a mis monjas Que te van a mandar al infierno A mí nadie podrá determe Así que no podrás hacer nada Y te mandaré al infierno Que tú me hiciste mucho daño Ahora sí vas a morir Con estas palabras sagradas Agua A la madre Ese está loco No puede ser Me voy a ir corriendo Antes que me mire Creo de que no me quiso matar Porque me tuvo lástima Pero yo me voy de aquí Ya nunca volveré a este lugar Está endemoniado por ese payaso Ya estoy contento Cumplí mi venganza Pero regresaré a mi alcaldarilla Volveré muy pronto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?